Hola, soy Dalia María Mendoza Benítez, mi profesión es arquitecta. Tengo una especialidad de evaluación de bienes inmuebles y las materias que doy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como catedrática están relacionadas con el medio ambiente. Bueno, la película que tuve la oportunidad de ver es la película Home. Es una película que no es nueva, fue filmada desde el año 2007-2009. En ese periodo nos invita a reflexionar en varios temas. Nos habla de la formación de la tierra, del ciclo del agua, de lo que es el suelo fértil, pero el tema que a mí me inquieta y que los invito a reflexionar es sobre la sobrepoblación. Todas estas megalópolis en las cuales vivimos muchos de nosotros y que se han convertido en selvas de rascacielos. Esta vivienda vertical y esta demanda de servicios y de energía colosal pues ha traído bastantes problemas a nivel individual. Por lo tanto, eso es lo que considero que debemos reflexionar, o sea, cómo podemos apoyar a nuestras comunidades rurales para que todo sea consumido y sea fortalecido en lo local y no tendamos a emigrar a estas grandes ciudades que ya tienen muchos problemas urbanos. Las recomendaciones básicamente es en primer lugar, conservar la vegetación existente. O sea, ya la tenemos y ha llevado muchos años que esta vegetación crezca, que esta vegetación nos ayude a tener un aire limpio. Entonces, lo primero es tener mucho cuidado cuando vayamos a construir qué es lo que hay en el terreno. Eso lo hablo mucho con mis alumnos. Posteriormente, pensar en si realmente se necesita esa vivienda vertical o nada más va a ser el negocio de unas personas, de pocas personas. Realmente lo necesitamos o a lo mejor lo que ya tenemos construido, remodelarlo, reestructurarlo, saber cómo podemos resolver este problema de vivienda. Y no dejar de pensar en los materiales de la región. Tenemos que ver qué es lo que tenemos en la zona para evitar todo ese transporte que encarece, además de que encarece el producto, nos hace que contamine y que no apoyemos a nuestros artesanos locales. Entonces, en ese sentido, creo que debemos de pensar mucho, mucho en lo local, en lo que tenemos, hacer ver nuestro entorno, nuestro contexto. Y asimismo, para también los productos agrícolas y asimismo, para todo lo que necesitamos de manera óptima, mínima, para tener salud y vivir bien. Bueno, pues yo los quiero invitar a que no dejen de ver todo este material que trae este Festival de Cinema Planeta. Está muy interesante. Hay cosas innovadoras, cosas que no nos habíamos imaginado que existían a nivel mundial. Para esto que les digo de lo local, de lo rural, esta película del manzano azul es un vivo ejemplo de cómo sí podemos vivir bien fuera de las megalópolis, fuera de las ciudades. Pues la reflexión de todo esto es que sí creo que podemos hacer algo. Cinema Planeta es una organización que nos invita a toda esta reflexión. Pues me despido, diciéndoles hoy a la arquitecta María Mendoza Benítez y deseándoles que pues tengan todos mucha salud.